Tu me tienes y me atrapas fríeamente Vas metiéndote tan dentro de mi mente Me desplomo ante el deseo de poseerte No soporto amarte tanto y no tenerte No te extrañas si recibes tantas flores O si las letras de mis cartas son canciones Es normal sentirme ahora un tanto extraño Pues jamás antes estuve enamorado Tu me tienes por completo ocho pedazos Caminando en donde pisas y contándote los pasos Algo así como payaso entre risas, entre llantos Disfrazando los deseos por tenerte entre mis brazos Por tenerte entre mis brazos Siempre juegas a ganar y nunca pierdes Nunca arriesgas, al contrario te diviertes Y por más que te conozca aquí me tienes Y por ende uno más de tus juguetes No te extrañas si recibes tantas flores O si las letras de mis cartas son canciones Es normal sentirme ahora un tanto extraño Pues jamás antes estuve enamorado Tu me tienes por completo ocho pedazos Caminando en donde pisas y contándote los pasos Algo así como payaso entre risas, entre llantos Disfrazando los deseos por tenerte entre mis brazos Por tenerte entre mis brazos Tú me tienes por completo ocho pedazos Caminando en donde pisas y contándote los pasos Algo así como payaso entre risas, entre llantos Disfrazando los deseos por tenerte entre mis brazos Por tenerte entre mis brazos Por tenerte entre mis brazos Algo así como payaso entre risas, entre mis brazos